Bien, este proyecto tiene lugar en noviembre cuando junto con Lautaro estábamos entrenando una fórmula preestablecida, un combate preestablecido para el torneo sudamericano, el primer torneo sudamericano que tuvo lugar en Basaguilbaso el 17 de noviembre, con el cual en esta área que sería competitiva de combate preestablecido, obtuvimos el primer puesto y fuimos los primeros campeones sudamericanos y al pasar el tiempo, la semana y media Lautaro me etiqueta en una publicación de instagram mostrándome un combate similar de dos personas mano a mano y es cuando le mando una nota de audio por whatsapp diciéndole si quería filmar este proyecto, o sea si armamos una producción con esto, cuestión que me dijo que sí, que se copaba para todo, automáticamente dije ta, Joan es la indicada para filmar, así que en la clase de Haydon los tres van a Haydon, entre los dos la interceptamos, le dijimos vos tenés que decir que sí, ella dijo que sí y ta, al otro día ya estábamos organizando, ya habíamos hecho parte de la preproducción y al mismo día, al mismo día siguiente arrancamos a la filmación, así que tuvimos dos jornadas, fue un viernes y un sábado dos jornadas de grabación, dos jornadas de grabación que lo hicieron, si vos querés decir dónde fueron los lugares, filmaron sí, filmamos en el laguito, más precisamente entre la cancha de básquet y los juegos, fue una locación que dijimos, bueno, es algo verde que tenemos para mostrar, es una locación linda de vaso y dijimos, el día está espectacular para grabar ahí, así que fue sin dudarlo el lugar estratégico que tuvimos para filmar bien, Lauti, así que todo se congenió entre ustedes tres, bueno, en este caso, bueno, lo bueno es que saben del tema, el tema es que también, fuera de que uno sabe de lo que está haciendo las imágenes, la preproducción, la finalización, también no fue fácil, me decían que costó un tiempito, ¿no? hasta que llegaron al trabajo terminado sí, sí, no, es que en un principio, cuando los juntamos, Nico ya tenía todo armado, todas las escenas, las tomas, cómo iban a ser, y nada, o sea, fuimos así, y él organizó la mayoría de las cosas o sea, yo fui el elenco, digámosle, y ella... uno de los actores principales claro, y bueno, ella produjo la filmación, ella grabó vos te encargaste, yo, de estar detrás de cámara exactamente, todas las guiándonos a través de un guión que había armado Nico, él más o menos nos iba diciendo, bueno, esto significa que hacemos tal plano de tal cosa así, toma uno, toma dos, toma veinte, plano tres, y repitiendo varias veces, después chequeamos cada filmación, lo chequeamos entre los tres, si nos gustaba, quedaba, y si no, lo volvíamos a filmar y así la verdad que excelente, bueno, todos tienen experiencia, como decíamos bueno, yo hemos hablado ya, y hemos estado en algún trabajo que ha hecho acá local bueno, cuál es su idea futuro, lo hablamos fuera de aire, pero está bueno que lo cuenten porque son trabajos que, bueno, este es un trabajo por ahí, a ver, uno puede tener experiencia o no, pero aquí local es uno, tienen algunos más pensados para hacer actividad en lo local, o a futuro ya pensando en más grande, yéndose a otro lugar no sé si estás, vos sé que estás estudiando, no sé si terminaste o no, o cuál es, en sí, proyectos que tienen entre los tres juntos bien, proyectos que tenemos a futuro, seguía bajo la productora que creamos el otro día más que es Vincent Producciones teníamos pensado hacer, no una historia como hicimos recién sino que narrar algo, llegar a determinado público narrando una historia y divirtiéndonos que es lo más importante así que bueno, tenemos proyectado hacer algo para los estudiantes más que nada los universitarios que recién salen de la secundaria cómo mostrarles cómo es el mundo de la universidad qué tanto puede llegar a ser ya me adelantaste un montón ya es un pequeño spoiler un pequeño spoiler chicos, bueno, para terminar y que la gente esté ahí del otro lado, cómo lo buscan, cómo lo encuentran en redes sociales o bueno, en Youtube bueno, en cualquier manera, de cualquier manera, cómo lo encuentran mientras lo estamos hablando con ustedes, lo estamos viendo pero, ni bien terminamos lo vamos a poner completito contanos yo, cómo lo encuentran así la gente que está del otro lado lo buscan, lo reproducen y lo miran pueden encontrar un canal de Youtube de Nico que es Nico Vincent si no tengo mal entendido el video en sí se llama corto, combate de Haidongumdo lo van a encontrar enseguida, digamos chicos, felicitaciones y a disposición gracias muchas gracias ahhh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!